Timbal suena el timbalero, mi barrio oía El tipo como sonó nos montó en tu esquina La gente que no está nada llamó policía La baila sonosa no bailó el policía Todos quieren escuchar el timbal Hasta que se rompa el culo Yo quiero más Yo quiero rumba Venga yo rumba, 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 rumba Eso es lo que a mí me suma Mi barrio después que dijo que no quería Con ese rumbón de atrás como gozarían No pues se la policía lo llevaría Cogieron campana y lo acompañarían Suena, ¿qué suena? Timbalero, mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio, mi barrio Timbalero, yo quiero más Timbalero, toca el timbal Timbalero, repica la pala Timbalero, rompe los cuelos Timbalero, suena el timbal, timbalero Él tiene candela Suena tu timbal, suena tu timbal Cuando tocan los bailadores lo sienten bien Suena en la esquina Lo baila Tula y el policía Suena tu timbal, suena tu timbal Le quita el sombrero con ese solo caballero Can we have Hussein Abdallah En el timbal, give it up Rambón, baby ¡Gantos sabrosos! Ven, yo voy a descarte el timbalero Y yo traigo mi salsa Timbalero Si toca con clave Que si es timbalero Timbalero Yo quiero la salsa de ayer Timbalero Y yo toqué Y que rompa el cuero ¡Gantos sabrosos! ¡Gantos sabrosos! ¡Gantos sabrosos!